...le parambolas, para que siga sufriendo, es si me mueres la ola. Tengo la barra más linda, aquí con el consejente, a ver la manito arriba. Y con la bola sangente, que se sienta la alegría. Y en los canamos el gran y con la manito arriba, a que amore su opción también. ¡Me amore!